El procedimiento para ingresar a la aeronave Piper PA-28 Entonces vamos a tener un escalón y una manija en la parte superior Pisar en la parte del ala que tiene una superficie antideslizante Luego entraríamos a abrir la puerta por medio de la chapa superior Y posterior tenemos la chapa inferior de la puerta Abrimos e ingresamos a la aeronave Llevamos la palanca de mezcla hacia la parte inferior El botón máster de corriente también en la parte inferior Removemos las llaves Y por último la palanca de combustible Selectora de combustible la podemos llevar de la posición derecha o izquierda La llevamos a la posición de cerrada u off Teniendo en cuenta que hay que mover el botón Tiene la parte inferior derecha Hundimos el botón para que nos permita llevar la palanca a la posición cerrada u off Tenemos un cinturón de tres puntos que nos cubre cadera Y la parte de pecho u hombro Y para removerlo es muy simple Solamente se retira la chapa hacia la parte de afuera Y se le da salida al cinturón de seguridad Tenemos una palanca de freno de parqueo Donde para activarlo es llevarlo hacia arriba Y oprimir el botón para asegurarlo Y para desasegurarlo Hacemos fuerza la palanca hacia arriba El botón desasegura y vuelve a su posición normal Hablando de evacuación Tenemos un orden de salida Donde sale el tripulante de adelante La parte derecha primero Luego tripulante de parte derecha izquierda Segundo Tercero Parte trasera derecha Y por último Parte del tripulante de la parte trasera izquierda Abandona la aeronave Tenemos también la puerta de bodega Que es considerada una salida de emergencia Se abre por medio de una bisagra sencilla Se oprime Y abre También tiene Una correa especial para asegurarla en su parte superior También nos puede servir para ingresar a la aeronave De la parte exterior Y socorrer a los tripulantes Que se encuentran adentro Tenemos los soportes de la puerta Que también pueden ser reventados Muy fácilmente Y la puerta caería Solamente quedaría agarrada por un pequeño riel Que tiene en la parte interior Pero al reventar esos dos soportes La puerta puede caer y puede doblarse muy fácilmente Y que da un acceso grande hacia la aeronave Este es el riel que tenemos ahí Que quedaría solamente sosteniendo la puerta Para el corte de la aeronave La aeronave puede Digamos que las líneas de combustible están De la línea del ala hacia abajo O sea que De esta parte superior Digamos unos 20 centímetros superior A la línea del ala El avión puede ser cortado en cualquiera de sus partes Para el acceso al mismo Los plexiglas también son importantes Son superficies Muy fáciles de romper Cualquiera de los plexiglas Delanteros o traseros Vamos a ver ahora elementos Inflamables Corrosivos Líquidos Que representan peligro en la aeronave Por ejemplo En la bodega tenemos Pistola de señales Con sus cartuchos Que serían explosivos Tenemos también Aceite de reserva Que es un aceite W100 Aerochel Y Tenemos también que tener en cuenta Todo lo que son los tapetes Los cojines Que son De material poliéster Y cumplen con las especificaciones Pero también que al Al ser Al tener contacto pues con la Llama Se incineran y Van a producir unos gases Que en realidad van a ser tóxicos Vemos que todas las sillas Están hechas de cojín Son reclinables Y tenemos también Detrás de la silla derecha La botella de extintor Cargada con 150 libras Aproximadamente Y en la Silla izquierda Tenemos la botella De oxígeno En promedio Cargada con 2000 libras de presión Vemos pues que estos dos componentes Representan Riesgo Y posterior peligro De explosión Principalmente La de oxígeno Vamos a ver ahora Cómo Se hace para tener ingreso A la parte De cono De cola La parte trasera De la aeronave Abrimos la puerta De bodega Retiramos la barra De remolque De la aeronave Por medio De dos bisagras Y luego Quitamos los dos pines Que aseguran la puerta Que va al cono De cola Eso nos va a dar acceso A la batería De la aeronave Por supuesto Hay que tener en cuenta Que es una batería Líquida Rellena con ácido de batería Corrosivo Y altamente Inflamable Y para aeronaves Que tienen el sistema De aire acondicionado Pues vamos a tener También el sistema De aire acondicionado En esa parte De cono De cola Y también Consta de un Líquido Corrosivo Inflamable Que es un Delta Tango 364 Alfa Su referencia La aeronave Consta de dos tanques Uno en cada Ala Tenemos la Tapa superior Muy fácil de retirar Y por ahí Vamos a ver Que cantidad De combustible Tiene la aeronave Combustible utilizado 100, 130 O 100 LL Capacidad de los tanques 25 galones Cada tanque Y para drenarlos Por la parte inferior Se puede drenar Por medio del drenador Simplemente oprimir Hacia arriba El mecanismo Lo cual hace Expulsar el combustible Que tenga el tanque Combustible Altamente Inflamable Combustible 100, 130 Es muy Inflamable Tengamos en cuenta Que la aeronave Está En todo momento Con un Aproximado De 6 A 7 Cuartos De aceite Aerochel W100 También tenemos Un recipiente Con hidráulico Referencia 1000 H 5606 Altamente Corrosivo Hablando del equipo Localizador de emergencia Que está ubicado En la parte trasera Cerca del empenaje De la aeronave Tiene un acceso De una compuerta Al lado derecho Quitamos la compuerta Y tenemos acceso Al equipo Localizador de emergencia Ya sea para removerlo O para apagarlo Tengamos en cuenta Que este equipo Se acciona Automáticamente Con el impacto Y puede quedar Prendido Hasta que su batería Se agote Hay que tener en cuenta Una precaución Muy grande Y es que La hélice Representa Un gran peligro Es que si el motor Está todavía caliente No ha sido apropiadamente Apagado Pues representa El peligro siguiente Todavía tenemos Partículas incandescentes En las cámaras de combustión Ya sean de Residuos de carbón Plomo, etc Tenemos aire También en esas cavidades Y residuos de Combustible Entonces Se puede generar Un preencendido Que es un preencendido Que la hélice Va a generar un movimiento Ya sea Uno, dos, tres O más giros Y luego Se apaga nuevamente Pero en ese giro Puede representar Un riesgo Y un peligro Bastante grande Entonces La idea es Mantener el radio De giro Libre O sea Usted le puede acercar Al motor Pero mantenga Ese radio de giro Y esté lejos De esa hélice Para evitar un accidente Tez lejos Así que Tres lejos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Iberia! ¡Oh, oh, oh! ¡Iberia!